Amigos de Realidades, nos encontramos en estos momentos con toda una personalidad. Alguien quien conformó el grupo de dieciséis personas supervivientes de la tragedia del año mil novecientos setenta y dos, la tragedia de los Andes, ¿Se acuerdan ustedes? Hubo una película inmediatamente después que no fue tan buena la del noventa y dos, fue mejor. Sin embargo, hubo un libro que marcó ese ese rumbo por el cual se fue esa película, aunque hubo bastante de ficción en ella. Estamos con Daniel Fernández Strauch, uno de los dieciséis supervivientes de esa tragedia, lo cual se convirtió en un relato sumamente apasionante, pero al mismo tiempo lleno de enseñanzas. Daniel, ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Realidades. Buenas noches, me encantado de estar con ustedes, este, y bueno, conversaremos sobre lo que pasó. Sí, pues, Daniel Fernández, una vez que regresa a Uruguay, ¿Qué es lo primero que piensa, qué es lo primero que quiere hacer? Luego de de haber vivido esos setenta y dos días en la montaña y seguramente haber pasado tantas cosas por su mente. ¿Qué pasó desde el primer minuto en que en que usted llega a su país de vuelta? Bueno, la finalidad de todos nosotros en la montaña era volver a nuestras casas, a volver con nuestras familias. Yo en ese momento estaba haciendo quinto año, me recibí hace año en Gígado, me iba a casar y me iba a poner a trabajar. Por lo tanto, en mi mente, cuando yo volví a mi casa, en mi casa no había un velorio, me estaban esperando, estaban convencidos que yo estaba vivo, o sea que tengo veinticinco mil pruebas que demuestran eso, este, y bueno, este, ahí vino la sobreprotección de 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 la familia, de no, que me quedaban a mí para dar dos exámenes, y este, y me dijeron no, no los de esa hora, los en marzo, que más adelante, y tomate unas vacaciones, y bueno, fue lo que hice, estábamos en verano, me fui para el campo, y este, y cuando quise retomar los estudios para terminar la carrera, vino ese año 73, este, fue el año del golpe de estado acá, que hay unos militares, pero antes del golpe de estado intervinieron en la universidad, y y la cerraron, y entonces, me quedé sin poder dar los exámenes, por lo tanto, se atrasó todo el tema del casamiento, y era, así que, este, me tuve que retomar recién en el, en el, a fines del 73, se abrieron la universidad, y ahí pudimos empezar a dar los exámenes, y en el 74, me recibí, me casé, y bueno, seguí con la vida normal. Para adelante con todo ello. Para mí, en ese momento, este, estaba todo igual que cuando me había ido, y este, y la vida seguía, yo estaba perfecto, y bueno, lo único que hicimos fue escribir el libro Viven, este, porque nos dijeron, les conviene hacer, contar la historia, y así se termina el tema este, porque ahí habían ya, con todo el tema del canibalismo, y demás, decían cualquier disparate, y este, y entonces dijimos, bueno, esta es la verdad, y acá está todo. Claro. Y se cierra la página, y bueno, y ahora se van a cumplir 50 años, y el tema sigue. Bueno, el tema continúa, el tema va a seguir, yo pienso, a lo largo de la historia de la humanidad, porque cosas como esta, que no solamente son sorprendentes para cualquiera, en realidad, como ya lo dije al inicio, tiene muchas enseñanzas. Yo creo que todos tenemos algo que aprender al respecto, y seguramente llegó el momento en el que usted se dio cuenta de que podía dejar algún legado, algún mensaje a través de toda esta historia, y también escribió un libro. Sí, el libro no era un legado, era simplemente contar la historia y decir lo que había pasado para terminar con todo lo que estaba pasando con toda la prensa amarilla, ella que estaba diciendo cualquier disparate, sobre todo la prensa brasilera que fue terrible, y los periodistas, el acoso diario, no se podía vivir tranquilo. Y bueno, escribimos el libro, y aparentemente había quedado todo tranquilo, porque después que salió el libro, se hizo la presentación del libro, y bueno, yo estuve, la verdad, prácticamente 30 años andando acá en Montevideo, donde nadie sabía que, mucha gente sabía que yo era un sobreviviente, pero digo, nadie me preguntaba nada, hacía vida normal, inclusive en los lugares donde trabajé, donde estuve, hubo gente que se vino a enterar recién al final de que yo era un sobreviviente, y yo cerré el libro, cerré la página y dije, se terminó la historia. Pensé que a nadie le interesaba, y me interesaba ya eso, era como cualquier accidente, digo, vienen las noticias recientes y después dije, bueno, ahora ya está, ya pasó, ya fue, y fin. Pero con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de que la historia no era solamente el canibalismo y toda la parte trágica, sino que había una cantidad de valores ahí que había, que ayudaban a la gente. Yo en el año, cuando se cumplieron 30 años, en el 2002, volví a Chile porque nos invitó, bueno, se organizó por los 30 años jugar ese partido que había quedado inconcluso, que fue toda una farsa, pero nos pusimos las camisetas y entramos a la cancha, y habíamos levantado la página viven.com.ui, y ahí empezamos a recibir mensajes, los mensajes privados que nos mandaron a nosotros, donde nos agradecían que gracias a nuestra historia, que yo me iba a suicidar, y ustedes me dieron fuerza, porque dijeron, si esto pasaron por esto, yo, lo mío, es mucho más chico, y empezaron a comparar, cada uno tiene su cordillera, y bueno, una más grande que otras, pero la mía siempre va a ser la más importante, pensamos nosotros, y cuando compararon con lo nuestro, dijeron, bueno, y ahí me di cuenta de que, bueno, el para qué o el por qué era eso, que esta historia ayudaba a la gente, y ahí empecé a dar charlas y, bueno, abrirme a la gente. ¿Cuál ha sido la cordillera más difícil que ha tenido usted, Daniel? ¿Después de esa? Y bueno, tuve a mi mujer que tuvo un cáncer, y a un hijo mío que lo apretó un portón de un garage y estuvo muerto, y lo reanimaron, y bueno, me dijeron ahí que tenía un 90% de probabilidad de que se muriera, y si se salvaba, tenía otro 90% de probabilidades de que quedara como una planta, o sea que el pronóstico era espantoso, y bueno, yo sí, ahí tuve siempre fe, y de las dos cosas salimos bien. ¿Qué hace que una persona pueda llegar a tener tanta fortaleza mental y tanta fe? Todos tenemos, todos tenemos adentro un animal que lo tenemos dormido y que cuando la cosa aprieta aparece. Nosotros éramos personas normales, éramos como nosotros todos, como puede ser cualquiera, digo, no, 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 si a mí antes del accidente me decía, mirá, este avión se va a caer y vas a estar a 4.000 metros de altura, 30 grados, bajo cero, en manga de camisa, yo me hubiera reído y dicho, bueno, aguanto 5 minutos y sin cambio, la aguantamos. Digo, la resistencia al cuerpo humano va mucho más allá de lo que pensamos, y el poder de la mente hace milagros. Yo me pregunto por qué nosotros, las personas que no hemos vivido lo que usted ha pasado, tenemos algunas vivencias y comenzamos a decir, después de lo que nos pasó, ya nada me puede asustar, ya no le tengo miedo a algo, y yo comparo a veces estas cosas con hechos como la tragedia que les tocó vivir a ustedes, y sin embargo, a ninguno de ustedes, de los 16, los he escuchado decir alguna vez una frase como esa, ¿por qué razón ustedes no sueltan una actitud como esa que aparentemente es desafiante y envalentonadora y siguen siendo tan normales en sus vidas como lo demuestran? Lo que pasa es que éramos normales y seguimos siendo normales, digo, yo lo que justamente si yo hablo y doy charlas y hablo del tema, es para demostrar eso, digo, que no es necesario pasar por una situación como la nuestra para darse cuenta una cantidad de cosas, y este, hay que vivirla y ahí darse cuenta, digo, yo la verdad es que cuando el accidente me podía haber muerto ahí, me podía haber muerto en la luz, me digo, también hubo un factor suerte donde estaba sentado en ese momento, y lo otro es esto, digo, tener la mente positiva, la mente ahí fija cuál es la prioridad, es salvarse, y entonces no se siente tanto el frío, no se siente hambre, no, digo, todo eso queda en segundo plan. ¿Cómo hace uno para sostenerse en un lugar como ese, 72 días, y seguir fuerte? Yo no quiero parecer que estoy redundando en la pregunta, pero la verdad es que eso hasta hoy a muchos nos sigue sorprendiendo, porque uno puede ser, digamos, muy constante ante ciertas batallas, ante ciertas luchas que uno tiene a diario, pero en una situación como esa en la que uno está completamente alejado del círculo familiar, y de otras cosas más que a uno le puede gustar o le puede hacer sentir bien, y tener una rutina muy diferente en un lugar tan lejano y digamos, utilizando... No, pero es justamente eso, ¿no? El pensar en la familia y en estar vivo y pensar que la familia nos daba por muertos, cuando nosotros escuchamos la noticia en la radio, que después si querés te la muestro, la tengo, la tengo acá. El escuchar esa noticia de que nos había suspendido la búsqueda y que ya nos daban por muertos, era lo que nos hacía luchar más para volver, porque no, porque para demostrar que estábamos vivos y que nuestras familias nos iban sufriendo. ¿Cuál fue la decisión más difícil que se tomó estando ahí en la montaña? ¿Cuál fue la qué? La decisión más difícil que se tomó estando en la montaña. Y... Bueno, la más difícil fue el tema de cortar los cuerpos, usar los cuerpos. Eso, evidentemente, era algo que no estaba en la cabeza de ninguno de nosotros. Y ahí, bueno, cuando pasaron... Al otro día nos pasó un avión por arriba, un avión de búsqueda. Y ahí pensamos que nos habían visto y dijimos, bueno, se va a cumplir lo que nos había dicho el piloto antes de morirse, que nos iban a venir a buscar. Que sean tranquilos, que mañana nos vienen a buscar. Y este... Y bueno, cuando pasaron tres días, cuatro días y no venían, ahí yo ya había encontrado el mapa que tenía el piloto en la cabina y estaba ahí la... Bueno, ahí sabíamos el ancho que tenía la cordillera, el vuelo que iban a hacer y demás. Y entonces ahí ya dije, bueno, es evidente que no lo vieron. Si nos hubieran visto en un helicóptero, acá están en quince minutos. Y no vino nadie. Ese mismo avión podía haber dado vuelta y haber pasado de nuevo, si no se hubieran visto. Y este... Y bueno... Y ahí nos dimos cuenta que no teníamos nada. La comida que teníamos en el que había en el avión eran unas tabletas de chocolate y unas botellas de vino. Ahí la ración era un cuadradito de chocolate por día cada uno, una capita antizural de vino y una chupadita de pasta de dientes de postre. Eso duró tres días y después este... Bueno, eso no era nada tampoco. Y bueno, y después empezó a... Eso que... Empezó a rondar la idea de cómo es el piloto. Sí, me dice ayer, pensé, no, el piloto, los pilotos no, eso fue un tema de Nando. Exacto, yo recuerdo eso, ¿no? Pero creo que eso nació de acuerdo a ciertas personas, ¿no? O sea, en ciertos entornos del grupo comenzó a nacer la idea y al final confluyeron en la misma idea, ¿no? No se trata de quién tuvo la idea primero, sino que fue algo... No, la idea, la idea nace con mi primo Adolfo, cuando él era el tercer día, él sale en una pequeña expedición y se aleja a unos 300 metros del avión y vuelve y me dice, mira, las noticias son 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 malas, este... Desde ahí el avión no se ve y mucho menos le iba a ver un avión de servicio aéreo rescate y las caídas de agua son hacia el este y no hacia el oeste, o sea que si nosotros pensábamos que estábamos en Chile, las bajadas eran hacia el este, era la Argentina, o sea que estábamos y estábamos en Argentina, esa montaña era justo el límite, todavía no habíamos cruzado a Chile. Claro. Y bueno, y una noche Adolfo me dice, oye, estuve pensando algo horrible y le digo, ¿qué pensaste? Y me dice, que vamos a tener que usar los cuerpos y le dije, mira, yo pensé lo mismo. Me acuerdo del resoplido que pega y me dice, uf, pensé que yo estaba, me estaba poniendo, que estaba loco y ahora me di cuenta que vos pensás lo mismo. Y ahí empezó a, empezamos a conversar. En ese momento nosotros no éramos un equipo, no éramos un grupo de, estaba el equipo de rugby, que nosotros no lo integramos, éramos los mayores, y este, íbamos de relleno. Y entonces ahí estábamos esperando que nos fueran a buscar en esos días. Y nos juntábamos de acuerdo a las afinidades, yo estaba con mi primo, con los mayores. Bueno, yo yo pertenezco a la primera generación de alumnos del colegio, yo soy fundador del colegio, y por lo tanto soy fundador del club, el Cristian. Pero ya en ese momento yo ya no jugaba más al rugby, yo estaba, la recibía y la había retirado hace años. O sea que yo al equipo de rugby, se conocía tres o cuatro nomás, y el resto lo conocí en el avión. Bueno, eso pasó, ¿no? Porque mucha mucha gente estuvo viajando para que el avión fletado, pues costase lo que tenía que haber costado en ese momento. Sin embargo, así como usted, hubo mucha gente dentro del vuelo, ¿no? Este, hubo un médico, su esposa, la señora Mariani, por ejemplo, Javier Metol, su esposa, esto, que en paz descansa, Javier Metol, por supuesto, quienes no eran parte del equipo tampoco, y sin embargo, digamos de que se hizo una sociedad quienes sobrevivieron, de alguna manera, basada en el liderazgo de Antonio Pérez, quien, obviamente, siendo capitán del equipo, por algunos días manejó la situación. Bueno, era lógico, el capitán del equipo era el que conocía a todos, y en la casa de él se había organizado el viaje, o sea que en un equipo de rugby que matas el capitán, y bueno, en cualquier equipo profundamente en el rugby es más estricto. Y bueno, fue el líder natural, que hasta el día a día es cuando la radio da esa noticia, que se había suspendido la búsqueda, y ahí Marcelo se desploma, y desde ahí hasta la luz, el liderazgo del avión fue un liderazgo medio compartido entre los tres primos, porque uno de mis primos, Eduardo, era muy íntimo amigo de Marcelo, y entonces nos arrimamos a él y tratábamos de mantenerlo, de tener una contención con él. Sí, sí, de que el grupo no se diera cuenta de que Marcelo estaba medio entregado, pero bueno, vino la luz y se murió y quedamos los primos. Bueno, esa luz fue bastante devastador dentro de todo. La luz, ¿qué generó en el grupo? ¿Generó más fortaleza? Algunos se rindieron. ¿Cómo lo tomaron? ¿Fue un momento de esos que quiebran a cualquiera? ¿O de esos que levantan a la gente? Porque estuvieron como tres días bajo tierra, bajo nieve, digamos. Son, en un principio, bronca, ¿no? Porque fue la primera noche en que estuvimos todos acomodados en el piso, los que estábamos sanos, los camastros que habíamos hecho arriba, ahí teníamos los tres que estaban heridos, y estábamos justamente comentando eso, de lo bien que estábamos cuando vino de salud y nos tapó. Y sí, fue horrible eso, porque estuvimos descalzos, porque nosotros nos teníamos que sacar dormíamos uno frente al otro, el que estaba enfrente a mí me ponía un pie abajo del brazo y el otro acá en el pecho, y yo hacía lo mismo con él, y arriba nos tapábamos con las mantitas tapizadas de los ancianos. Y entonces, para dormir de esa manera, nos teníamos que sacar los zapatos y ponerlos en las gavetas, en las bandejas del avión. Y cuando vino la luna, nos quedamos todos descalzos y estábamos peor que el día del accidente. Comprendo. Y no tuvo nada que ver con lo que pasó en la película, ¿verdad? Lo que se ve en la película no fue muy cercano a la realidad. Sí, lo que pasa que eso, por más que lo filmen y traten de ser reales, digo, hay que estar ahí para, digo, una cosa es mostrar algo y otra cosa es lo que se siente en ese momento. Claro. Porque ahí también se nos muere noche. Claro, además que ustedes quedan atrapados y el tiempo de respuesta fue bastante más lento de lo que se puede apreciar en pantallas, ¿no? El hecho es que quienes también se salvan inmediatamente fueron las dos personas que estuvieron en esos camastros que usted dice que se armaron para ese, precisamente para ese día. Si no me equivoco, fue el vasco Echavarren y Arturo Nogueira quienes estuvieron sobre esos camastros o fueron otros. Sí, sí, el vasco y Arturo. Y el vasco Echavarren tiene una historia muy particular en la película que me parece haberla leído en el libro también de Pierce Paul Reed acerca de que él mencionaba siempre su nombre y decía que él iba a regresar. Sí, sí, fue un caso ejemplar. El vasco en el accidente, no sé, un caño, un asiento o algo, le arrancó toda la pantorrilla. Entonces quedaron los huesos, parecía que se hubieran carneado. Y le subimos el músculo y se lo vendamos con una camisa que la usamos de venda y evidentemente se le engangrenó esa pierna y después se le engangrenó la otra y el vasco nunca se quejó, nunca, era al revés, que decía yo con una sola pierna le gano a usted, manga de maricones y les daba todos los días palos y un ánimo brutal. Y bueno, ese fue el día que murió el vasco, para mí fue el peor día de la montaña porque dije, bueno, si este tipo con lo que sufrió y lo que pasó se muere, acá no vamos a morir todos. Ahí tuvo un bajón. Fue la única vez que que la vi negra. Claro, me imagino. Hay una foto en la que se lo ve a usted un poco cabizbajo. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Qué pasó para que se sintiera tan mal? ¿Recuerda lo que lo que estuvo sintiendo, lo que estuvo pensando? ¿Foto cabizbajo? Hay una fotografía en la que están, si no me equivoco. Ah, en alguna foto que estamos los están los fríos. Sí, creo que sí, también Álvaro Mangino, un poco más allá. Sí, está Álvaro Mangino, al costado está Numa Trucati, que está tapado con la cabeza tapada, y está Pancho Delgado, coche incierto y yo. Hay dos fotos de esas, una que estoy mirando la cámara riéndome y la otra que estoy mirando para abajo serio, este, porque todavía el que me sacó, el que sacó la foto fue de Vicentín, y saca la foto y me dice che, ríanse, que es una, ríanse para la foto y entonces saca la segunda foto. No, no, estábamos charlando, tranquilos, no, 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 estuve cabizbajo. Bueno, me dio la impresión porque quería preguntarle cuáles fueron los momentos más duros, más bajos, en las que de repente todo el grupo sintió nostalgia al mismo tiempo, a veces pasan esas cosas. Quería saber si eso ocurrió allá arriba en la montaña. No, no, había temas ahí que en la montaña no se tocaba, por ejemplo, no se podía hablar de las novias, de la familia, digo, porque eso producía en general en todo el grupo un bajón y entonces, si queríamos hablar de Montevideo, decíamos cómo estará Montevideo, el tiempo, ya irán a la playa, ese tipo de cosas, pero nada más. Bueno, yo quería entrar un poco a ese tema, precisamente por el tema del liderazgo de compartido, el liderazgo de usted, de los primos. Me parece de que todos nosotros a través, un poco del libro, en el libro se siente la presencia de todos, pero siempre se piensa y a través de la película todos nos hemos llevado a la imagen de la fortaleza de Nando Parrado, de Canesa, ¿no? Obviamente Vicentín también como expedicionario que regresa, pero ya por otro tipo de situaciones. Pero no estamos recordando a las personas que controlaron, por ejemplo, el tema de la alimentación, que les tocó un trabajo bien difícil, ¿no? Cortar la carne, distribuirla de acuerdo al trabajo que estaban realizando los otros muchachos en la montaña. No, yo este, el tema de la montaña, yo siempre me hablo del equipo, el equipo donde todos, todos dependíamos de todos y eso lo teníamos clarísimo. Digo, ahí nadie se podía haber salvado solo, ni los expedicionarios, ni siquiera un grupo, porque todos dependíamos de todos. Y la prueba está, digo, de cómo se organizó, este, arrancamos con ocho expedicionarios, o sea, al final quedaron tres, este, se fueron descartando solo porque también era muy difícil elegir a dedo, decir, sabíamos perfectamente bien que los que tenían que salir en la expedición eran jugadores de rugby por el entrenamiento y el estado físico. Y, pero también es importante la mente, digo, que no se entregaran y que fueran, estuvieran realmente convencidos de que iban a llegar. Y eso lo hicimos con expediciones donde los mandábamos para abajo, ahí en donde estaba el avión y se alejaban, no sé, 500, 600 metros y después tenían que volver ya con la nieve blanda y ahí se fueron descartando solo. Y quedaron esos tres. y este, pero lo que yo digo es que lo más importante de todo ahí es el equipo, donde cada uno hacía, cada uno hacía su trabajo como si fuera el más importante, digo, ¿no? Por más que estuviera haciendo agua o haciendo cosas más bien secundarias, este, él sabía que, que eso lo tenía que hacer bien, digo, había, lo que tenía ese equipo era la confianza, digo, y la confianza se logra con, cuando uno se tiene confianza a sí mismo de que va a salir, confía en los demás. Y cuando, cuando este, esa confianza llegaba a límites de que alguno, por ejemplo, hacía una tarea que si la hacía o no la hacía, el resto del grupo capaz que no se hubiera dado cuenta, de noche cuando entrábamos al fuselaje, antes de, 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 acomodarnos, nos pedía disculpas y nos decían, hoy no, no hice las cosas como las tenía que haber hecho, les pido perdón, mañana voy a hacer el doble, digo, eso solamente se dio, lo vi en la montaña. Pero esa era la confianza, la confianza era la de la base del, en la que se juntaba ese grupo. Y evidentemente el, el tema de, de, de los liderazgos, el liderazgo nuestro de los primos, era un liderazgo lógico, éramos los tres mayores, tres primos muy unidos, y este, cuando uno medio se caía de, 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 nosotros lo cacheteábamos, y, y este, entonces la imagen que dábamos al, al grupo era que, que estábamos siempre al, al pie del cañón y, y bueno, habíamos sido muy racionales, muy justos y, y sí, además para, era muy cómodo para los demás, tener alguien que organizara, que, que hiciera los trabajos más sucios, como, como más feos, como, como cortar los cuerpos, repartir la comida, la prueba está que los únicos que sabemos cuáles fueron los cuerpos que se usaron, somos nosotros, y nadie más lo va a saber. Bueno, pues, es lo ideal, ¿no? En todo caso, hacer, largar la pregunta de ese tipo, no, ni si, ni siquiera se nos ocurriría a las personas que pensamos de una manera, por lo menos creemos que pensamos de una manera sensata, ¿no? Sería demasiado morboso, casi enfermizo, preguntar, eh, de quienes dispusieron, en realidad, eh, lo importante no está en eso. No, pero además está todo el tema de las familias y, y. Claro, son temas muy sensibles, eso no se puede. Nosotros vivimos acá en Montevideo todos juntos, digo, y nos cruzamos todos los días, entonces, digo, no tiene, no tiene mucha lógica, digo, los padres fueron conscientes de, de, de que los, los cuerpos de los hijos habían sido usados, ahora, cuáles sí, cuáles no, eso no. Esa es otra cosa. Era, era. Por supuesto que ellos tomaron las cosas como, como ustedes lo dijeron, ¿no? Que esto fue como una comunión, fue algo muy íntimo entre ustedes, de todas maneras. ¿Cuándo nació ese sentido del canté de la comunión? Y a la larga, a la larga, a medida que fue pasando el tiempo, digo, una cosa fue cortar el primer cuerpo y después los siguientes al final ya no eran cuerpos, era comida. Bueno, se comprende igual, ¿no? Nosotros los seres humanos siempre vamos a buscar que sobrevivir en situaciones este difíciles, y lo mejor de todo es que si quedaban dudas, la misma iglesia señaló de que eso no era un pecado, sino más bien un deber, porque la vida tenía que continuar, había, había que preservar la vida. Sí, el Papa nos dijo que si no lo hubiéramos hecho, nos hubieran desconjugado porque le hubiera sido un suicidio colectivo. Lo que a mí me nace preguntar es, ¿cómo se llegó en tan corto tiempo entre personas, como usted bien lo dijo, que no se conocía mucho, que conocía a uno, que a otro, esa confianza, esa sinergia en el trabajo? ¿Esa es una cuestión cultural? ¿Una decisión ya basada en la situación? No, yo creo que algo que ayudó mucho fue que éramos todos exalumnos del mismo colegio, la mayoría, y este, habían muy pocos que no pertenecían al colegio, pero eran amigos nuestros, digo, por algo estaban en el avión, menos Javier Metol, que era primo de Panchito Aval, Aval Metol, que bueno, fue para rellenar el avión, y la señora Mariani, que pobre, quedó un asiento vacío porque se durmió uno, y entonces nos pidió para ir y le dijimos que sí. Pero creo que eso ayudó mucho, digo, teníamos todos la misma función, nivel educativo mediano, y este, no sé, digo, habría que hacer un experimento con un avión de pasajeros de línea común a ver qué pasa, pero digo, creo que eso facilitó bastante las cosas. Bueno, en realidad a mí me pareció siempre impresionante cómo ustedes se llevaron que no pasaran cosas mayores, porque me imagino que discutieron, que... Sí, sí, digo, pero yo siempre les digo, yo pongo a 16 personas, a 16 no, a 29, como digamos al principio, adentro de un cuarto del tamaño del fuselaje ese, le cierro la puerta y los dejo ahí adentro, al tercer día se matan a piñazos todos. Pero ahí lo importante, como estaba en juego la vida de todos y entonces sabíamos que el que fallaba iba a ser culpable de que las cosas no salieran como deberían de salir, y eso lo tenía cada uno adentro, es decir, el hecho de tratar de... Cuando pasan esas cosas siempre dicen que aflora lo peor, que empiezan a robarse cosas y demás, y en la montaña fue al revés, digo, pasó, o sea, afloró lo mejor de nosotros. Yo tenía el reparto de los cigarrillos, por ejemplo. Los cigarrillos eran, digo, yo sigo fumando todavía, pero al que es fumador quedarse sin cigarros y en una situación de esas es espantoso. En cambio, a nadie jamás se le ocurrió, porque no había una caja fuerte o un cuarto donde estaban guardadas las cosas, se le ocurrió jamás ir y agarrar una caja de cigarrillos y fumarse nadie, bueno, no se le pasaba por la ventaja. Digamos que había un respeto a todos, ¿no?, en general. Sí, los encendedores, ¿no?, no, no, porque sí, digo, porque se gastaban y nos íbamos a quedar sin fuego para prender los cigarrillos y... Porque todo se guardaba, lo que servía estaba guardado y no se tocaba. hubo una expedición no sé si la escuché esto hace tiempo en una entrevista no hace tanto tiempo en una entrevista a Carlos Paez no recuerdo bien si fue él por eso es que lo recalco que señaló que una de las expediciones que no regresó en el mismo día hizo cumbre y vieron el paisaje desolador que después Nando y Canesa Vicentín llegaron a ver y decidieron no contárselo a nadie ¿Usted se enteró de eso estando en la montaña? ¿Se enteró después? No, eso eso fue Servino que lo dijo pero no las expediciones ya fueron Daniel Maspons esa expedición fue el día 11 al otro día de escuchar la noticia que salieron como locos a subir la montaña más para arriba y la montaña cuando uno la mira uno ve hasta acá pero acá hay un escalón y después sigue para arriba nosotros veíamos hasta acá o sea que ellos una vez que pasaron aquí siguieron subiendo ya no los vimos más y no llegaron a la noche y aparecieron a la otra mañana y Servino después mucho tiempo después dijo que él había visto que era todo igual y que no nos contó la verdad porque tenía miedo de solucionarnos y demás pero era evidente que Servino no vio nada porque se había quedado ciego o sea que eso que dice es un invento el que sí me lo dijo a mí fue Turcati Turcati tenía un año menos que yo era de los mayores también y le pregunté le digo Numa contame la verdad y me dice hasta donde llegamos nosotros se sigue viendo lo mismo son montañas y montañas y montañas bueno Numa fue el último en fallecer antes del rescate ¿verdad? sí Numa fue el detonante para que saliera de esa última expedición pero lo de Numa fue un fallo orgánico fue porque se vino moralmente abajo no, no Numa perdió la esperanza y se murió eso de mucho te digo que no se puede vivir sin esperanza y sin amigos sí pues es la verdad Numa Turcati fallece poco antes de que salgan a la expedición ¿cómo fue que gestionaban el día a día después de cada cosa que les ocurría? el tema de de creer que los iban a rescatar saber que no los van a rescatar la avalancha el hecho mismo de haber decidido comer carne humana ¿cómo fue que comenzaron a gestionarlo entre ustedes para que esto resultara digamos de una manera llevadera y exitosa? este no es uno dice 72 días y de repente parece poco pero 72 días en esas condiciones ahí un segundo es una eternidad y este y siempre había algo que hacer digo porque siempre nos pasaba algo armábamos una expedición y fracasaba nos venía la luz siempre nos pasaba algo y por eso siempre estábamos trabajando siempre estábamos planificando y viendo y bueno y aprendiendo los errores y además tomar decisiones en esas condiciones decisiones para quién para dónde se va a ir o demás eran decisiones que había que meditarlas mucho digo porque si uno era racional la lógica era decir no no podemos salir de acá o sea que algo de irracionalidad teníamos pero dentro de eso había algo de racional de pensar bueno nosotros cuando veníamos volando desde Mendoza hacia Malargue para cruzar la cordillera fuimos bordeando toda la cordillera del lado argentino y a medida que nos íbamos alejando de Mendoza cada vez había menos carreteras digo era puro un desierto hasta la ciudad de Malargue donde doblamos y ahí nos metemos en la montaña y entonces pensábamos que salir para el lado argentino pensando en el peor la hipótesis peor era estamos en el medio de la montaña porque al principio estábamos convencidos por lo que había dicho el piloto que habíamos pasado Curicó y habíamos visto que Curicó era una ciudad en la pre-cordillera chilena o sea que esa montaña grande que teníamos pensábamos que la pasábamos y del otro lado estaba Chile pero pensando la posibilidad de que estuviéramos en el medio de la montaña siempre íbamos a ir para el oeste que era Chile porque habíamos visto que si salíamos para el lado argentino la posibilidad de cruzarnos o encontrar gente era muy baja bueno bueno pero al final después supimos bueno yo lo leí en el libro primero que había una mina cercana un hotel también en fin uno nunca lo iba a saber si no pero eso los montañistas y todos los que fueron ahí nos dijeron que la mejor digo nosotros para ir para el lado argentino había que cruzar el atuel un río que tiene un caudal brutal con el hielo o sea que ya ahí eso nos hubiera frenado eso hubiera sido el freno y después el hotel ese que había estaba abandonado o sea que llegar a ese hotel era lo mismo que estar en el fuselaje pero más afuera de la cordillera pero cambiando de ubicación nada más no se había para más nada que para pasar la noche la parte espiritual es algo que se menciona mucho en el libro y que también se ve en parte de la de la película es cierto que graban ustedes todas las noches si rezábamos en los años todas las noches ¿cuál de sus primos era el agnóstico que no quería? no los tres primos digo el primero fue Adolfo y y después pero siempre nos pasaba lo mismo nos poníamos nos poníamos malos porque había pasado algo y entonces decíamos que barbudo lo que no se está haciendo y no rezar el rosario con los demás era como sentirse desamparado afuera del avión empezamos a rezar de vuelta bueno en realidad ese tipo de historias yo las extraje del del libro de Pierce Paul Reed y bueno la verdad es que quisiera saber en qué momento comienza a sentirse el liderazgo que tanto se resalta en el libro en la película de Nando Parrado ¿cómo es que comienza? no, Nando Parrado nunca fue líder de nada eso fue eso eso es porque es una película americana donde tiene que haber un líder tiene que haber digo Nando nunca fue líder ni siquiera lideró la expedición nada el que el que en esos en esos tres expedicionarios el el que tenía el más nosotros necesitábamos Nando tenía que ir sí o sí porque quería salir desde el primer momento y este y bueno y a él lo iban a acompañar otros dos que fueron Vicentini y Canessi Canessi era el más racional la prueba está que Canessi era el que no quería salir quería esperar un poco más de tiempo y cuando muere Numa le dijimos bueno mirá todos estos están en las mismas condiciones de Numa hay que salir ya o ya pero Nando nunca fue líder bueno entonces tenemos una visión bastante equivocada de Nando Parrado no solamente no no la visión pero en el en el en el libro Viven tampoco dice que Nando Parrado fue líder se lo siente como la película la película teóricamente está hecha sobre el libro Viven que nosotros regalamos en aquel momento que después la editorial los vendió y este pero Nando bueno y ahí lo ponen como líder pero Nando nunca fue líder Nando nunca dio una orden de nada nada digo Nando era el más sumiso de todos el más sumiso o de repente la persona más tranquila el más tranquilo bueno porque sumiso tranquilo hay una diferencia ¿no? esto para que se entienda un poco aquí a veces utilizamos palabras en un país o en otro y tal vez el significado práctico no molestaba a nadie no tenía problemas con nadie pero Nando la cabeza de Nando nunca estuvo en el avión él no sabía lo que pasaba en el avión él estaba en las expediciones cuando salían y pensando en salir esa parte sí fue cierta ¿no? ahora la la capacidad mental de Nando de estar pensando en salir esa quizá fue la parte admirable que se volcó en una figura típica de un líder ¿verdad? pero hábleme un poco acerca de los expedicionarios de todos los expedicionarios ¿cuál de ellos le pareció de repente el más fuerte mentalmente esa persona que más allá de lo de Canesa que era racional alguien que además de Vicentín pudo haber acompañado y de repente no llegó a estar no fueron digo no los que estaban en mejores condiciones para ellos eran esos tres digo física y mentalmente o sea ningún otro de los expedicionarios llegó a tener esa fortaleza física y mental no, no nosotros lo probamos hicimos digo se habían anotado ocho ocho y quedaron ellos tres los otros cinco se fueron auto eliminando teniendo cuenta que no podían claro ¿cuál fue la participación de de Roy Harley aquí en medio de todo esto? se lo ve un tipo bastante fuerte muy muy decidido en lo que hace muy seguro en lo que hace dentro de la montaña ¿cuál fue su su rol su comportamiento? bueno Roy este era estudiante de ingeniería y cuando aparece la cola en la cola estaban las baterías y el mecánico del avión que murió en la luz nos decía que si nosotros encontrábamos la cola ahí estaban las baterías porque al principio nosotros pensamos que el avión se había partido a la mitad y que en la otra mitad estaba lo que faltaba y este y bueno después cuando sale esa expedición que encuentra la cola porque el avión cae no por la pendiente natural sino por la inercia y la velocidad que traía corta la montaña y la cola que era más livianita se va para el otro costado y queda más abajo y en la cola estaban las baterías y entonces había que sacar la radio del avión para llevarla a las baterías y conectarla ahí para que anduviera y bueno la información que nos había dado el piloto era equivocada porque esa radio no andaba con las baterías andaba con el generador del avión tenía un generador de 110 volt claro un transformador pero de todas maneras nos vino bien eso porque eso bajó la ansiedad del grupo de salir porque nosotros sabíamos que no estábamos en condiciones de salir todavía porque todavía nevaba y pasar la noche afuera del avión no era no se podía ya lo habíamos visto con esa expedición de Servino y bueno teníamos que esperar un poco que se asentara más el tiempo y Roy fue el que nosotros le dijimos que tenía que encargarse de hacer andar la radio y entonces bajó a la cola y estuvo ahí como tres o cuatro días tratando de tratando de hacer lo imposible y bueno no se pudo encenderla nunca iba a poder por el tema de transformador obviamente ¿no? Daniel usted fue una de las primeras personas que subió al helicóptero el día del rescate en la montaña o fue de aquellos que se quedaron un día más no, no yo me fui nosotros pensamos que cuando venían los helicópteros estábamos todos esperando yo nos estaba escuchando por la radio y sabíamos que ya estaban saliendo que estaban llegando y la idea era pensamos que los helicópteros se iban a posar ahí y ahí vamos a llevar a los que estaban más embromados y después nos dimos cuenta que no podían bajar porque se enterraban en la nieve además la montaña tenía su pendiente y entonces nos andaban por arriba y se arrimaban y se alejaban pues tiraban unas balizas de humo para ver el viento a nivel de piso porque ahí el viento que va cambiando de lado según la altura y este y entonces llevábamos con mi primo Eduardo a Roy baja el helicóptero que casi bueno Roy salió volando y con la tapa y yo me quedo ahí tirado a la nieve y se me viene el helicóptero encima y pensé que me achataba y ahí veo una mano que sale y bueno me agarro esa mano y era Nando que venía en ese helicóptero y ahí en ese helicóptero salimos Nando que fue a mostrar a los pilotos donde estábamos ellos no creían que era una locura que era imposible que era mentira que no creían que estuviéramos ahí que estábamos ahí y este y ya estaba Mangino que había subido antes y bueno y nos sacan a a los primeros y la idea era volver a sacar los restos pero la salida fue tan tan difícil los pilotos de los dos helicópteros eran los pilotos que tenían más rescates en la montaña uno era el piloto de Allende tenían una experiencia y bueno después los vimos varias veces y vinieron inclusive acá a Montevideo y nos dijeron siempre que de todos los rescatos que había tenían cientos de rescates en la montaña de todos los rescates que habían hecho como el nuestro ninguno y entonces ahí resolvieron que no iban a volver ese día porque ya ahí habían dejado este rescatistas con una con comida y una carpita y no sé cuantas cosas más y entonces que iban a volver a los dos días claro Mangino dijo alguna vez que él no se fracturó una pierna si no me equivoco él no caminó durante los 72 días pero ese día saltó al helicóptero no si ese día salió corriendo y cómo fue con Bobby François que él también estuvo fracturado o zafado de cadera si no me equivoco no, François no tenía nada bueno el testimonio que le escuché una vez a él fue ese pero lo de François me llama la atención porque él dijo que él decidió no hacer nada no molestar a nadie pero sin embargo siempre siempre lo hombró bueno François es mi esclavo porque el día del día de la luz esto es una cosa real pero que sueña el día de la luz estaba descalzo se había sacado las medias porque seguro estaba y en el piso del avión el hielo ese se había derretido y era agua y entonces tenía los pies adentro del agua esa helada y los dedos los tenía violetas y le dije gordo se te van a engañar los pies y me mira y me dice y para mierda que me van a servir entonces lo agarro y le empiezo a dar masajes en los pies y ahí me dice si me lo salvás te prometo que voy a ser tu esclavo y ahí le dije al resto del grupo bueno escuchen que François tiene algo para decir y bueno a partir de ese momento se conozcamos como eran las bromas ahí arriba de qué se jugaban ustedes utilizaban no no nos hacíamos bromas nos hacíamos había un humor negro pero sí nos reíamos bastante los temas que se trataban bueno aunque parezca mentira el tema comida cocina el lugar donde se comía bien en Montevideo eso era uno de los temas principales que tratábamos en todo el grupo ahora después habían diferentes grupos que hablaban de diferentes temas pero en general el humor siempre estuvo siempre había algo que nos hacía reír bueno se supone que Carlitos Páez era el más gracioso de todos el más bromista ¿hasta dónde llegó la influencia de Carlitos Páez para ayudar al grupo a salir adelante o a mantener el estado de ánimo? no yo no yo creo que cada uno cumplía su función digo lo de Carlitos tampoco era no era no era el gracioso que comentan por ahí como en la película también lo pone Carlitos era uno uno más normal además Carlitos tenía 18 años era un chiquilín digo no no era no era lo que lo que realmente se dice Carlitos este se amoldó muy bien al grupo y bueno colaboraba mucho con nosotros con los primos ¿cuál fue la misión más difícil? hacer agua masticar la nieve de repente bueno eso fue el gran error por no conocer digo al principio a esa altura el clima el ambiente es muy seco y entonces la sensación de celda tuvimos siempre y teníamos la nieve ahí y empezamos a comer nieve y se nos quemaron todos los labios y ahí nos dimos cuenta que había que derretir esa nieve y transformarla en agua que usamos y usamos las chapas de los respaldos de los haciendos poníamos la nieve arriba y abajo una botella y ahí salía una gotita y se iba llenando la botella lentamente por horas y bueno ahí había un grupo que se dedicaba exclusivamente a hacer agua ahora cuénteme una cosa Rosina Strauch es su tía ¿verdad? sí ella creyó mucho en la Virgen de Garabandal si si usted pudiera contarnos un poco acerca de esa historia yo yo la verdad es que mis dos mis dos días Sara y Rosina la madre de Adolfo y de Eduardo son eran eran porque ya murieron las dos muy católicas practicantes y le rezaban a la Virgen para que se cumpliera el milagro a esa Virgen de Garabandal que los primos los tres primos pensamos siempre que eso no fue un milagro y bueno ellas estuvieron están convencidas de que murieron convencidas de que la Virgen de Garabandal nos había sacado de la montaña pero es el pensamiento de ellas Javier Metol también pensó que era un milagro pero bueno son pensamientos diferentes obviamente cada quien toma las cosas si hubiera sido un milagro hubiera sido que nos caemos y se abre el cielo y nos sacan a todos digo porque si va porque vamos a estar 72 días con todos los que sufrieron y murieron después al principio éramos 29 que estábamos vivos y salimos 16 o sea que si hubiera sido un milagro hubiera sido que nos salvara por los 29 pero no sé me queda la reflexión un poco que tal vez el milagro se tiene que tener más con cuidado por las familias de quienes ya no estuvieron después pero también el hecho de resistir tanto tiempo y albergar algo importante que después ustedes le han transmitido al mundo creo que por allí yo conozco que la fe es importantísima digo la fe es la que genera la esperanza si uno pierde la fe pierde la esperanza y sin esperanza no se puede vivir o sea pero la fe como el convencimiento total y absoluto que depositamos en algo o en alguien digo en este caso la mía era la fe religiosa yo hablaba con el barbudo todos los días sigo hablando digo ahí hubo una una relación diferente a la que habíamos tenido en la educación católica del colegio y demás digo no más catecismo era otra cosa yo en ese tiempo era estaba dando clases en la escuela agrícola Jackson una escuela de los padres salesianos que hacían una carrera de técnico rural y yo les daba toda la parte de producción animal y este y el director de la escuela un día me pregunta Daniel ¿cuánto hace que no te confesás? y yo le digo uff años digo porque ya en ese tiempo yo ya estaba casado y y me dice ¿no querés que te confiese? y le dije ¿para qué voy a hablar contigo si yo tengo línea directa con mi jefe? y se mató de la risa y me dijo bueno en el fondo tenés razón pero ¿cómo se lo encuentra Dios en la montaña? o sea ¿de qué forma de qué forma lo encuentra Dios en la montaña? bueno nosotros logramos un grado digo porque hablábamos con Dios y y al final lo veíamos ahí el grado de de ese grado de de espiritualidad que logramos todos no lo vamos a lograr nunca más eso fue el recuerdo mejor que me quedó de la montaña por eso yo siempre digo que la montaña va a ser lo peor y lo mejor grado de espiritualidad es decir yo yo puedo ser creyente éramos monjes sí yo digo yo puedo ser creyente éramos todos puedo decir que oro que hablo con Dios también pero no puedo decir que tengo un grado de espiritualidad pero en la montaña de repente por el silencio por la silencio por lo que pasó yo pienso en esos monjes monjes que se aíslan que se van a esos conventos en el medio de la nada y ahí logran ese estado el que teníamos nosotros ahí adentro y sobre todo cuando te están pasando las cosas que te están pasando que te viene una luz que te cae en piedras digo eso te te mueve y ahí hablas con el el bagudo y si no vamos a parar un poquito a flojarle comprendo ¿cuál de las ¿cuál de los fallecimientos de los amigos suyos ahí arriba fue el que más le dolió? el del Vasco Chavar el del Vasco y además del de él algún otro que de repente haya marcado de una manera diferente no digo que le haya dolido más pero sí le haya marcado de una manera distinta no los demás los demás los demás lo sentía como siento cualquier muerte la de Daniel yo que era primo de mis primos y yo hasta el día de hoy con el hermano Daniel Miguel que es de mi edad hicimos toda la primaria la secundaria y la facultad juntos nos recibimos juntos agrónomos los dos y Daniel era dos años menor era de la edad de Adolfo y bueno murió iba conmigo y quería sentarse en la ventanilla y se fue al asiento adelante estaba libre y no se puso del cinturón y cuando el accidente se lo estipó el vacío hubo algo que cuando yo leí por primera vez el libro me pareció extraño después con el tiempo pensé de repente no llegó a liderar porque no era parte del equipo o nunca jugó rugby con ustedes pero era el mayor de todos me pregunto por qué Javier Metol con la experiencia de vida que pudo haber tenido Javier Metol Javier Metol sufrió mucho con la altura y después en la luz con la muerte de la mujer Javier Metol era un cero a la izquierda estaba muy mal muy mal espiritualmente estaba venido a menos estaba deprimido se reía con nosotros y demás y a veces nos hacía bromas porque tenía un humor muy especial pero no estaba ni cerca en condiciones de tomar ninguna decisión estuvo mal de altura todo el periodo ese que se agravó con la muerte de la señora de su esposa por supuesto pero Javier Metol fue una persona que después de haber pasado todo lo que pasaron ustedes en la montaña también le tocó vivir cosas bastante duras y difíciles en cuanto a su salud también ¿a quién? a mí no me refiero a Javier Metol Javier Metol tiene una vida bárbara tuvo accidentes después de la montaña tuvo bueno él tuvo un accidente en Cuba que perdió un ojo después después perdió un oído en otro golpe después chocó con una calle sin mirar y se lo llevó puesto un camión y de ahí también quedó medio tirulato y después ya cuando habíamos vuelto a la cordillera como 10 o 15 años después en un casamiento estaba charlando y había una piscina y él dio un paso para atrás y la piscina estaba sin agua y se cayó de espaldas y se pegó un porrazo y dijimos bueno se acabó Javier y levantó la cabecita y siguió bueno lástima que se haya ido ¿no? ahora su memoria por supuesto Daniel ¿cuántas veces regresó a la montaña? ninguna porque varios de sus compañeros si regresaron incluso uno de sus primos yo organizé con Harley la expedición del año 95 sabiendo que no iba a ir yo no voy a volver nunca a la montaña yo me quedé eso es lo que estaba comentando recién yo ahí en la montaña tuve ese 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 momento espiritual brutal y lo otro y pienso que si ahora voy a la montaña voy a es lo mismo que ir a ver un cementerio donde están mis amigos enterrados y prefiero eso ya hay cosas que se viven en una zona no lo voy a volver a tener y me quiero quedar con ese recuerdo comprendo o sea es como que hay cosas que una vez nada más se viven en la vida ¿cuántos de ustedes no han subido a la montaña otra vez? dos Jartanzuay yo bueno François por lo que declaró en el documental luego de la película no quería saber nada del tema ¿no? y desviaba a las personas incluso no, no y ahora y ahora menos con nosotros se abre y comenta pero no le gusta prensa ni nada de eso me imagino que sí en la montaña ¿cuál fue el momento en que más sintió esa hermandad entre ustedes? ¿cuál fue el momento que dijo esto es mágico esto es espiritual es lo más bello más sublime que puede haber nació entre nosotros es un tema que fue creciendo a lo largo de los 72 días el día 72 debe haber sido el pico el 72 ¿por qué algunos de ustedes dicen que estuvieron 70 días en la montaña y no 72? ¿por qué? porque uno salimos el 22 de diciembre y nosotros salieron el 23 de diciembre Roy Hailey dijo que él estuvo 73 días más bien porque se quedó un día él y no 72 no porque 72 salimos los primeros y hablamos siempre de los 72 días porque 72 días el día 72 fue cuando aparecieron los helicópteros y ya estábamos ya nos habían encontrado o sea que la salida sí los que se quedaron al otro día tienen un día más que nosotros ahí en la montaña claro ahora cuénteme un poco acerca de la radio me dijo al inicio de esta conversación que me la podría mostrar porque creo que hubo un error con el tema de la radio en los documentales en algunas entrevistas sale una radio de un modelo y no es la radio correcto lo espero entonces para que traiga la radio porque esa radio llevó fue el el gran mensajero de de las noticias y fue así como también llegó a enterarse el grupo completo de que Nando Parrado y Canessa habían llegado a salvo a algún lugar y que los iban a rescatar la radio es una radio de mano pequeña es un modelo Toshiba si no me equivoco o Sharp Sharp ¿no? si es una charla si si se ve muy claro se ve muy claro esa fue la radio con la que ustedes en la montaña escuchaban la radio escuchamos radio del espectador de Montevideo es la única radio que encontraron en la montaña en el avión y entonces de pronto apareció la confusión con otro modelo de radio ¿no? no porque andaban que era una estica y ajá inclusive en la película ponen una estica claro y desde allí seguramente también muchos otros creyeron que era esa radio cuénteme un poco la historia de cómo escuchaban cuántas horas al día cómo soportaron las baterías tanto tiempo para que ustedes pudieran seguir bueno esta radio aparece y acá donde va los auriculares le metieron un cable y la primera noticia que dio fue hoy se suspende la búsqueda del avión uruguayo y después de eso la radio vino la luz y quedó en un cubo de hielo yo la encuentro ahí en el cubo de hielo la saco la pensé que no iba a andar la abro y la pongo arriba del fuselaje del sol que se secara y pensé las pilas estas metidas en el agua ahí hicieron cortocircuitos se descargaron y bueno cuando la prendo anduvo y ahí empecé a ver este el horario para escuchar la radio porque adentro el fuselaje me hacía me esclava el fuselaje que tenía que salir afuera y afuera este durante el día había pura interferencia entonces empecé a salir cada vez más temprano y a las 7 y media de la mañana la montaña cuando el sol no cuando sale el sol cuando el sol salía atrás de la montaña esa que estábamos nosotros en ese momento como si bajara una térmica y se apagaba el viento y después de noche se ponía el sol y empezaba a enfriar y ahí se levantaba la térmica pero la térmica arrancaba mucho más despacio el viento iba aumentando hasta que de noche se ponía un viento fuerte pero salir de mañana a escuchar la radio era un sacrificio porque era un frío espantoso y ahí empecé a buscar y de repente siento una voz conocida y era una radio uruguaya y era el espectador y bueno la dejé ahí y escuchaba todos los días el informativo de la 7 y media hasta las 8 menos 10 por ahí que ya empezaban las interferencias y la pagaba porque también tenía que cuidarle las filas eran las únicas filas que había comprendo bueno en realidad la radio también ayudaba de alguna manera a mantener la cotidianidad no sé si la esperanza pero sí la cotidianidad de escuchar como usted bien lo dijo una voz conocida ¿no? enterarse de las cosas que pasaban allá no estar tan distantes el día de el día que aparecen de Parrado y Canesa sale la expedición el 12 de diciembre el 15 de diciembre el informativo de la mañana escucha la noticia que habían encontrado una cruz en la montaña y que iban a ver de qué se trataba y nosotros al costado del fuselaje hacíamos una cruz porque nos habíamos dado cuenta que lo que se veía de lejos eran las sombras de las pisadas y entonces teníamos una cruz que tendría no sé un metro y medio más o menos de ancho por 50 y 50 y eso lo hacían tres caminando que se iban hundiendo en la nieve pero había que hacerlo todos los días porque el deshielo le iba achatando claro y bueno habían visto una cruz y yo ahí pensé digo pasó un avión al otro día del accidente ahí no había cruz no había nada y después de eso no pasó más nada por arriba nuestro y entonces digo cómo puede haber visto una cruz pero bueno fui y les di la noticia apareció una cruz y a las 11 de la mañana más o menos sentimos un helicóptero que venía y dijimos bueno ahí nos vienen a buscar y este y lo sentimos que se arrimaba y de repente sentimos que que se empezó a alejar y se fue no lo vimos nunca pero sentimos el ruido y era en la montaña esa que estábamos nosotros nosotros estábamos de este lado y de este lado de acá había una cruz meteorológica argentina este que medía la cantidad de nieve que tenía arriba la cantidad de agua que iba a haber en el deshielo no sé algo por el estilo y bueno este cuando escuché esa noticia vino un bajón espantoso en el grupo y ahí ahí primero que se me ocurrió fue la estupidez de decir pero escuchame una cosa si estos después de 70 días que estamos acá adentro vienen nos encuentran y parraudigan esas que están caminando hace una semana este no se van a llevar los méritos estos sino todo lo que hicimos nosotros es mucho mejor que no nos hayan visto y todos quedamos convencidos sí, sí, tenés razón bueno no fue ninguna estupidez la verdad que no yo no me puedo ubicar en ese contexto real pero si lo tomo ahora no me parece una estupidez la verdad pero de todas maneras son palabras que pareciera que que fueran lanzadas al aire pero tiene un trasfondo de motivación ¿no? porque claro es el convencimiento que los compañeros no lo iban a lograr hay que ponerse en el lugar de los que estaban mal este porque evidentemente si parraudigan esa no llegaban había un plan B que nosotros lo estábamos planificando entre los primos y algún otro digo pero el plan B no era para todos en ese plan B si parraudigan esa no habían llegado con la mejor ropa la mejor entrenamiento con todo lo que llevaron evidentemente no íbamos a salir nosotros en un plan B hacer lo mismo porque ya teníamos lo que nos había dicho Vicentini estábamos dudando de salir para Argentina o o esperar el mes de enero que hubiera mucho menos nieve y entonces iba a ser mucho más fácil pero lo seguro es que por lo menos cuatro o cinco de los de los dieciséis este no iban a no iban a salir claro ya era la última expedición seguramente todos ustedes los que quedaban excepto los que estaban mal no es COVID es un referido no más no a nosotros estoy pensando en positivo no no imagino que usted esté enfermo de COVID así es que no lo que lo que lo que le decía que nosotros evidentemente dependíamos de la expedición eso pero eso lo quería decir de que si ellos no llegaban nosotros estábamos muertos nosotros íbamos a tratar de salir en ese plan B que habíamos armado de repente también moríamos pero digo no ahora habían cinco o seis que estaban condenados a a que no no podían participar en el plan B entonces ese plan B no se podía hablar entre todos y a su vez ellos sabían perfectamente bien que si esa expedición no llegaba era la muerte de ellos entonces había que mantenerles el ánimo y ahí ahí sí hubo mucha broma mucha cosa inclusive hasta se llegó a apostar a ver quién se moría primero los que estaban embromados y entonces le botaban a Kochi y se ponía furioso y decía no porque Kochi era el músico si no me equivoco llevó su guitarra o eso fue parte no eso es otro golazo ahí no había ninguna guitarra eso quería saber porque no me quedaba claro yo no recuerdo haber leído eso en el libro por eso es que le hago la pregunta ahora que usted lo menciona a Kochi Inciarte pero fue el más elocuente si no me equivoco usted no estuvo para la conferencia de prensa pero él fue al primero que eligieron para que hablasen de la prensa y al final quedó habitativo y fue Pancho Delgado quien habló y la labor de Pancho Delgado arriba cuál fue él también lideró o no Pancho también tenía una pierna una pierna fracturada y podía ser muy poco físicamente digo Pancho más bien se dedicaba a hacer agua y no era un un trabajo medio secundario claro claro entonces lo de Kochi Inciarte porque él tampoco era parte del equipo de rugby no no pero Kochi Inciarte lo conocía de toda la vida además nosotros en el año 71 en la facultad de aeronomía hacemos un internado en el interior de un año y Kochi Adolfo y yo éramos agrónomos los dos los tres y estuvimos en Paisandú juntos ese año claro comprendo bueno de todas maneras es lo que usted dijo que había amistad con ciertas personas de los que viajaban se conocían de alguna manera sí ajá y bueno al final de cuentas ustedes se reúnen una vez al año si no me equivoco sí el 22 de diciembre el día del rescate el día del rescate y entre ustedes este se mantienen los liderazgos se mantiene esa me imagino la demanda se mantendrá pero pero el los liderazgos se siguen manteniendo entre ustedes ustedes los primos no sé si liderazgos pero siempre la responsabilidad es en todo el tema del libro y la película y lo demás los primos evidentemente éramos los que aglutinábamos y más o menos este dirigíamos la pelota pero la película la película esa de Disney nosotros la única participación que tuvimos en la película era que había una cláusula del contrato de cesión de derechos de que nosotros cedimos los derechos al libro y el libro bueno y ahí había una cláusula que decía que teníamos derecho a leer el guión antes de que hiciera la película que lo pusieron ellos pero no sé por qué y entonces leímos el guión lo estudiamos nos parecía que había que hacer una cantidad de cambios hicimos todos los cambios pero hubo una semana reunidos y cuando mandamos el guión nos enteramos que ya hacía tres días que estaban filmando bueno se comprende o sea de cesiones corporativas no sirvieron para nada bueno pero ¿estuvieron enojados ustedes por eso o lo aceptaron de alguna manera de buen grado? no nosotros pretendíamos que no hubiera ningún disparate la película para mí es muy mala la película buena va a ser la que se estrena el año que viene es así bueno ojalá yo la verdad que bueno se va a estrenar para los 50 años bueno es el año que viene sí es el año que viene yo la verdad siempre he sido un apasionado de esto se lo dije cuando lo traté la primera vez ahora lo digo ante cámaras de pequeño veía el libro en la biblioteca de la casa era el libro de mi papá y bueno yo aprendí a leer a los dos años muy rudimentariamente pero leía y uno de los libros que más me llamaba la atención era precisamente Viven no me lo atreví a leer sí veía las fotografías pero por alguna razón yo sentía que tenía una relación con ese libro hasta que un día decidí leerlo muchos años después y como ya le dije lo leí como siete veces el problema es que como hace 26 años más o menos lo presté ya no recuerdo mucho del libro al dedillo como tiempo atrás sin embargo siempre tuve el deseo de tratar con algunos de ustedes de conversar con algunos de ustedes y creo que se me ha cumplido ese sueño y quisiera transmitir a través de esa y de ese ideal de ese sueño nunca yo cuando hago una entrevista le digo a alguien que dé un mensaje me gustaría que usted diera el mensaje más transparente más puro más contundente que pueda haber rescatado de toda esta etapa que le tocó vivir y bueno no sé lo que se me ocurre es que es que cualquier persona normal me refiero a normal digo de la normalidad de cualquier persona cuando es puesta frente a una situación como la que nos tocó vivir en nosotros se logran resultados que parecían imposibles y este y el mensaje es que nunca hay que barajar los brazos digo porque nosotros normalmente cuando algo nos parece medio complicado difícil esto es imposible y lo dejamos y no es así nosotros los límites siempre los fijamos a priori y los límites yo en la montaña aprendí que los límites no están para moldarnos a ellos sino que están para ser superados siempre que le pedimos algo al cuerpo nos da un poquito más y después lo otro es mantener una mente positiva vi una correlación entre mente positiva a vida mente negativa a muerte eso no quiere decir que con una mente positiva no me voy a morir digo porque de repente estoy sentado muy positivo y estoy sentado en un lugar equivocado y ahí me toca morirme pero en general lo que vi en la montaña es que cuando la mente se ponía negativa se moría y bueno la fe la fe que es imprescindible también digo la fe es la que genera la esperanza y que no se puede vivir sin esperanza y sin amigos eso es otra cosa importante y que se puede digo que se puede que si nunca hay que bajar los brazos hay que pelearla y se puede el tema es tener fe confianza confianza y esperanza comprendo bueno la verdad es que quería llegar precisamente a ese último punto porque mucha gente en general siempre nunca la pasa bien pero a veces nos encontramos nadie sabe de aquellos que nos están viendo en este momento que puede haber estado atravesando un mal momento y lo cierto es eso es como usted lo dijo casi al inicio de esta conversación que hubo quien dijo no estuve a punto de suicidarme pero después de enterarme todo lo que pasaron y lograron superar pues hubo una cantidad de correos ahí que los imprimí y los guardé porque si los dejo ante la máquina después no los veo y los tengo todos a esa parte y de dos partes leo esos correos los que me impresionaron digo y y eso en definitiva es lo que yo cuando doy una conferencia y termino pienso si ayudé a uno de este grupo ya está la misión cumplida yo creo que en el trasfondo más allá de cumplir mi sueño de conversar con usted uno de los 16 supervivientes era en realidad llegar a transmitir algo hemos promocionado esta conversación a través de dar mensajes de vida la misión creo que llegó a cumplirse porque usted ha dicho muchas cosas y yo creo que para quien nos haya visto va a comprender que la vida es mucho más de lo que creemos y que nosotros como humanos también somos mucho más de lo que nos consideramos le agradezco bastante Daniel por haber estado con nosotros a ver tan rápido la vida hay que vivirla y hay que vivirla y bueno y también eso ahí en la montaña aprendimos que la vida hay que se te puede cortar en cualquier momento en esos 72 días hubo tantas posibilidades de que nos nos hubiéramos muertos y sin cambio fuimos afando y aquí estoy hablando contigo después de 50 años a mí me parece que hubiera sido ayer pero lo ha superado usted considera que lo ha superado no tengo relación del tiempo que pasó de 50 años lo que son 50 años bueno yo me acuerdo cuando mi padre me decía me encontré con un amigo que hacía 30 años que no veía y yo me mataba de risa y ahora estoy hablando de hace 50 años bueno lo suyo es absolutamente inolvidable pero me imagino de que muchas nociones y muchas cosas cambiaron para usted y para sus amigos sus compañeros que de repente todavía para nosotros es no tan sencillo comprenderlo pero lo vemos y seguramente lo iremos entendiendo con el paso del tiempo eso de las cordilleras es sumamente interesante todas las cordilleras que tenemos que remontar y aprender a remontarlas bien también es parte de la clave del asunto no solamente es pasarlas sí es que todos tenemos cordilleras el tema es que cada uno tiene su cordillera y la cordillera que tiene él es la más importante de todas pero cuando no hay un cordillerómetro para medir cuál es la más la más grande pero cuando uno la compare dice pero si este tipo está feliz ahí con él con lo que le pasó y yo me voy a preocupar por esto porque a veces nos preocupamos por cosas que son ojo mirá que yo después de haber vuelto yo digo no voy las cosas secundarias no me pueden hacer ni calentar ni nada pero de repente voy a abrir una canilla no sale agua y me agarro la calentura negra y después me mato la risa y digo qué idiota que soy uno se va se va se va se va desacostumbrando comprendo pero aprender qué es lo importante lo que realmente es importante y lo que realmente nos debe preocupar que no son las pavadas sí pues es difícil descubrir a la vida cómo es pero es más difícil descubrirse uno mismo hasta dónde puede llegar le agradezco mucho 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 Daniel por haber estado aquí en el programa yo me encantaba de haber charlado todo este rato y bueno y doy a las órdenes para lo preciso por supuesto me encantaría una segunda parte y ojalá pues en algún momento también pueda conversar con alguno de sus compañeros de la hermandad de la nieve de verdad muchísimas gracias bendiciones y pues que en todo le siga yendo muy bien ojalá que podamos llegar a apreciar la película de los 50 años para el 2022 no nos falta tanto se empieza a firmar ahora a fin de agosto perfecto sensacional muy bien Daniel gracias muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Realidades estuvo Daniel Fernández Strauch uno de los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes del año 1972 y creo que el mensaje ha sido enorme para todos nosotros siempre estaremos agradecidos Daniel y nosotros continuamos gracias y hasta luego gracias